hola qué tal toda mi gente de youtube bienvenido una vez más a otro vídeo en esta ocasión tengo un televisor de la marca samsung esto es un cdt un televisor bastante viejo pero estoy haciendo esta falla ya que muchos suscriptores para aquellos que son principiantes y aquellos que le llegan todavía estos equipos verdad porque mucha parte de aquí de latinoamérica llegan todavía tu equipo esta falla es muy común en la cual se le da mucho en los samsung de ahí le di encender al equipo y fíjense la falla se está escuchando vamos a ver se escucha pero no se ve en la imagen perdón se ven las letras se ve en la letra le damos menú se ven las letras pero no se ven la imagen y si entramos aquí a la opción de contraste y brillo para ver si están correctos vemos que está normal contraste está en 75 brillo está en 50 bien entonces y mire mi gente esta falla es bastante fácil así que este vídeo lo hace lo más breve posible ya que en otras ocasiones he hecho vídeos con esta misma falla de estos no televisores con más detalles si quieren ver más detalles lo pueden visitar estos vídeos que he hecho pero en este caso lo voy a hacer lo más rápido posible simplemente para mostrarle a aquellos principiantes dónde está la falla o cuál es la solución a esa falla bien así que vamos de inmediato a proceder a desarmar el televisor bien mi gente aquí tenemos el televisor ya desarmado y le voy a mostrar voy directamente como le dije voy a hacerlo directamente voy a irme directamente a la falla esto es exclusivo para aquellos que son principiantes y le están llegando equipos de eso y muchas preguntas que tengo sobre un short que subí todo día cuando tenga esa falla de abl o mejor dicho cuando tenga esa falla su problema está en el abl abl es nada este pin que sale de el fly bar y se comunica o se alimenta desde el más ve de la fuente a través de una resistencia que sucede cuando pasa esto caso que se abre esta resistencia vamos a mostrar o que se ve mejor miren entonces este abl fíjense la línea del pin del fly bar se llama un abl y viene con alimentación desde el más ve este el más ve que viene de la fuente y esta es la resistencia que está entre el abl y el más ve esta resistencia suele abrirse esta falla es muy común en los samsung pero también en los y dan esa falla esta resistencia se abre y entonces presenta esa falla entonces miente es una resistencia que suele medir entre 70 80 o 90 kilos entre 70 y 100 kilos aproximadamente dependiendo el fabricante la lg siempre tiene una de 80 kilos yo siempre suelo tomar de la resistencia de los chasis del gil y se la colocó acá vamos a medir esta y a ver cuánto mide mide mi gente esta es la resistencia vamos a medirla mide cuánto mide cuánto está midiendo fíjense está midiendo 5 y pico pero dice mega 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 ohmio 5 mega ohmio o sea que la resistencia está abierta midiendo 4 o sea un voltaje inestable pero es una lectura inestable y bien por aquí volvimos nuevamente entonces nos habíamos quedado en medir las resistencias ya la medimos que está abierta medimos que mide abierta está de valorizar mide en mega ohm y ok perfecto entonces lo que vamos a hacer a ponerle una una resistencia yo siempre tengo detrás de él el y de la que son de la de la tarjeta allí de que llegó el televisor allá en la decisión de una vez yo ubique una tarjeta allí y saqueta distancia porque ya uno no sabía lo que la falla esta vez de la de los chasis el y vamos a ver cuánto mide entre 70 y 90 kilómetros se mide 80 kilos en los 80 kilos en estos en los testes que son autos rango tiene que fijarse el rango que diga se dice kilo omega cuando está en mega en m en mega y si está en k el kilo vamos a medir nuevamente está 80 acá 80 kilómetros ya 80 mil o menos y vamos a medir nuevo la otra la que está abierta hasta que está abierta es está de valorizar no va a medir un momento exacto mira también está midiendo 40 mega ohm y ahora está midiendo 5 y 6 mega ohm pero suena por la por la temperatura quizás o por la mano la vez a la misma mano la continuidad de la misma mano el homiaje entonces está abierta bien así que vamos a proceder la resistencia y vamos inmediatamente a probar eso es rápido ya que una falla sencilla o y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.